a ver que más tenemos mensajito que quiero cumplir con todos hola Luis quiero participar soy Elisa de Pilar Elisa como mi hermana a ver hola ¿quién habla? hola hola ¿cómo te va? bien vos bien vos bien escuchame ¿me podés dar aliento? porque perdí un partido que no era no lo debería haber perdido decime una palabra de aliento ajá bien no, no estoy feliz Luis esta semana te descubrí de ahora en más no te dejo de ver soy Patricia no te dejo de ver ah de ver voy por el cuarto para mi hijo uno más hola soy de Granbur quiero la cocina 769 uno más hola mi amor ¿cómo te llamás? Alejandra ¿cómo? Alejandra te escucho re bajo mamita Alejandra Alejandra Ale, ¿cómo te va? Ale, ¿dónde? de Granbur de Granbur bueno, Ale vas a jugar conmigo al horcado muy difícil bueno muy difícil muy difícil es así va apareciendo el logo va apareciendo el horcado por cada segundo que no decís una letra te cae otra en tiempo y forma podés perder ¿estamos? ahí estamos acá lo tengo yo perfecto la palabra la palabra la palabra la palabra la palabra la palabra está en todos los campos no hay campo que no esté a partir de este momento dos, cuatro, seis, ocho letras a partir de este momento chao vamos sí, puede ser bien, bien ¿qué más? E ¿eh? ¿deliza? sí no primera soguita vamos rápido O vamos que te siguen cayendo ¿eh? O sí, puede ser vamos U U U U U sí no, tampoco vamos que te cae vamos que te cae C ¿eh? ¿de ahí? la I de I bien, ahí está sí puede ser vamos ¿la qué? L L de Luis uy, el cuerpito te lo tenés entero mi amor, ¿eh? vamos H ¿la qué? H puede ser vamos vamos, vamos vamos que te cae vamos que vamos que te cae vamos que te cae M uy, te ahorcó te ahorcó te ahorcó te ahorcó te ahorcó y te recontrahorcó señores, ahí estamos uy, corre Lucachito qué lástima ah, uy pará, ponele ponele que era ponele que era volví atrás ponele que era ahí estamos atrás de la ¿qué era? hormigas ahí está hormigas Alejandra ahí en todos los campos ¿o no? ¿y un premio Consuelo algo? ¿un premio Consuelo? te invita a bailar Santi William te invita a bailar ¿y vos no me invitas? yo no te no, vamos a hacer al revés vos me invitás a mí bueno, te invito listo ¿a dónde vamos, mi amor? a donde quieras bueno, pará que llame un remis yo te pago todo ahora sí ahí me va gustando no quise quedar como un rata que ni el remis pagaba pero me encanta ahí sí, ahí sí ¿ves? ahí sí bueno, ¿a dónde me llevas a bailar? porque yo soy bojo que cuando me pongo a bailar soy imparable no sé, vamos a cenar y después a bailar ¿a pilar? puede ser ¿a cenar? a cenar y a bailar ¿qué? qué manera romántica no, bueno, mira está bien, mira pero lo que pasa es que soy media chiquita ¿cuántos años tenés? 19 ¡no! ¡buah! ¿es mayor de edad? 19 no es una nena ¿sí o no? no, 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 no entonces no, no pero escuchame vamos a hacer una cosa salimos como amigos y me pagas todo igual ¿no te parece bien eso? sería bueno te mando un beso, Ale gracias mi amor gracias muy bien señores y bueno qué querés chicos tengo oportunidades son las que sobran lo que no es carparme bien gracias 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 Gracias.